Torres, que es la abuelita de Brandon. ¿Dónde anda Brandon, señora? En Dallas, Texas. Ah, bueno, le mandamos un saludo desde acá porque dice que sigue en redes él, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues digale que se corte bien también allá. Ah, claro que sí, es un estudiante muy bueno. ¿Ah, sí, de veras? Sí, y es un niño especial. Ah, bueno, pues ahí lo vamos a tener muy checado a Brandon. Aquí está su abuelita, Brandon. Muy bien, cuidada. Baile y baile la canción, ¿sí o no, señora? También, sí, sí. Pues muy bien, pues muchos saludos a Brandon. Vamos arrancando el recorrido. Acá atrás está el equipo ya. Ahí se ve a Adrián. ¿Quién más anda por allá? Ahí está la sombra en el sol, asoleándose. Y bueno, pues vamos arrancando. ¿Cómo ve, señora? ¿Cómo ve el movimiento naranja? Está muy bien, está muy bien. Está bien. Que Dios los ayude, ¿verdad? Pues sí. Porque sí necesitamos, como usted, joven, que conozca tanto las necesidades de los jóvenes como de las personas como yo. Y luego, si no regresamos, ¿qué nos va a hacer? No, si no regresan, como quieran, Dios los bendiga. Bueno, pero no nos exige también. Nos tienen que dar un jalón de orejas. Claro que sí, si no viene, porque no quiero que vaya a tocarle la puerta y que diga, no, necesita, venga otra vez. Que no tenga intermediarios. Ándele, sin intermediarios. Así, directo. Y si no, un jalón de orejas. Así mero. ¿A Brandon qué le hace cuando no obedece? Ah, pues a Brandon nomás le digo, chiquito, pórtate bien. Muy bien. Así le voy a decir a usted. Ándele, pórtese bien. Así es, así. Lo que prometió, un jalón. Cumplir lo que prometió y portarse bien. No estar agarrando lo que no es de uno. Claro que no. Ah, porque luego... Derecho, que se vaya derecho.